que tal mis amigos bienvenidos a un video hoy en este video no les voy a enseñar nada de trabajo estamos en un trabajo ahora mismo pero este video vamos a hacer un unboxing ya van a ver de qué se trata así que vamos a comenzar tenemos un paquetito que nos llegó desde Washington visto que lo envía Enrique Herrera señores Enrique Herrera bueno esto que viene aquí es un regalo de la rifa que hizo él de sus mil suscriptores así que yo me gane una brocha y vamos a vamos a abrirla no la abierto está cerrado completamente creo que es una brocha azul yo no las he usado pero vamos a ver qué tal acá está señores no 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 es una brocha de las azul de la marca purde pro extra de 3 pulgadas y de ángulo 45 bien autografiada bien autografiada eh aquí está pelo azul y de este lado nada más nada menos que viene el logo de Enrique Herrera como que se lo marcaron ahí como con con fuego con algo caliente pero quedó bien eh está bien bien marcadito pues vamos a ver qué tal amigos la neta no quiero ni usarla creo que la otra ahí de recuerdo este porque si la empiezo a usar me la voy a acabar así que mejor la voy a guardar la voy a dar unas dos tres usos y la voy a guardar pues este fue un video cortito amigos solamente se trataba de eso estamos aquí en estamos aquí en una casa el día de hoy estamos estamos terminando lo que es un tochado por dentro la hicimos toda completa la hicimos por partes no la hicimos de corrido estuvimos trabajando vinimos a hacer una parte después otra parte después otra parte y hasta ahorita venimos a hacer lo que es el tocha pero este tocha nos va a llevar casi como un día y medio porque es bastante nos dejaron las paredes bien sucias hay muchos parchecitos que hacer eh toda la casa la parte de arriba tiene chimol hay que pintarlo este tiene bastante trabajo así que nos estaremos tardando como un día y medio pero ya será lo último que vamos a hacer ok amigos pues eso fue todo espero que les haya gustado el unboxing de esta brochita la voy a calar porque la verdad nunca las he usado es de la marca Purdy la marca Purdy es lo que yo siempre compro en brochas y en muchas cosas más así que en brochas pues esta brochas no la he usado en 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 ángulo 45 y de pelo azul así que vamos a calarla a ver que tal jala pero se siente buena ya que la la marca Purdy es muy una marca muy buena así que vamos a calarla directamente desde Washington ok amigos espero que les guste el video sigan suscribiendo y vayan a su canal de Enrique Daniel Herrera también hace trabajos de pintura por si no lo conocen y hacen unos trabajos muy buenos así que les va a gustar suscríbanse denle like a sus videos y nos vemos en la próxima vamos a ver 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 vamos a ver